Yo pienso que Fueron tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que No intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Lo aseguro Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Yo un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir De que he fallado Recuerda que A ti también Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Ay amor Que vas a hacer Inventa otra excusa Y luego Márchate Porque de mi No debieras preocuparte Mejor que sea así Pues ya Te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando Pero poco En las palabras Y háblale De la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Frente al mundo Más seguro Y si no quieres Ni decir De que he fallado Recuerda que A ti también Te he perdonado En cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¡Maja! La 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 Gracias.